No les avisé antes porque la señorita Dulce me pidió que me callara, pero ya no aguanté. ¿Y no te dijo dónde iba? No, no me dijo, pero es obvio. Se fue a casa del tarugo ese de su novio. ¿Qué? Ella no es tan torpe. No, sí lo es. Torpes son ustedes, los dos. Y perdonen que se los diga, pero no hay otra palabra para lo que hicieron. Pero entonces, ¿cómo debíamos hacerlo? Yo conozco perfectamente bien a Ramiro, parece imbécil, pero es muy astuto para hacer las cosas. Las cosas, sus cosas. ¿Sabes? Lo conozco desde la universidad. Y Mercedes, yo tenía que ser radical con Dulce para que abriera los ojos, para que entendiera. Las mujeres llevamos el amor enterrado en el cuerpo. Y no lo podemos sacar así como así. Solo cuando vemos que el ser amado nos es infiel es cuando empezamos a abrir los ojos. Y ustedes dos tienen la culpa de que ella se haya enredado con ese señor. Y si tanto querían que ella se enterara que él era un canalla, podrían habermelo preguntado a mí. Pero ya es muy tarde. La señorita Dulce, con lo ingenua que es, seguro que se va a casar con ese tarugo y solo para defenderlo de ustedes. Bueno, con su permiso, señores, pero... la pusieron. La hicieron buenísima. 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 Buenísima.